Buenos días niños, buenos días padres de familia. Niños, en esta oportunidad vamos a trabajar el curso de comunicación. Y como tema vamos a tener el núcleo del sujeto. En esta oportunidad, como nosotros ya sabemos identificar dónde está el sujeto, si está al inicio, al medio o al final de una oración, vamos a ubicar al sujeto y dentro de ello vamos a encontrar al núcleo del sujeto. ¿Ya? El núcleo del sujeto, como les dije, se va a ubicar dentro del sujeto. Va a ser la palabra más importante del sujeto. Quiere decirte quién se está hablando. Y siempre va a ser un sustantivo. Bien, acá tenemos un ejemplo. En este primer ejemplo, nos dice, el gato juega en la sala. Nosotros, para ubicar al núcleo del sujeto, primero vamos a ubicar al sujeto. ¿Bien? A ver, acá tenemos el ejemplo. ¿Quién juega en la sala? Nos preguntamos. El gato. Hasta acá, el gato es el sujeto. ¿Ya? Una vez que ya hemos identificado a nuestro sujeto, nos vamos a preguntar. ¿Ya? Voy a tapar este lado. Entonces, nuestro sujeto es el gato. ¿De quién se está hablando? ¿De él o del gato? De el gato. Entonces, el gato es un sustantivo y también viene a ser el núcleo del sujeto. ¿Ya, niños? Vamos a ver más ejemplos para que ustedes puedan entender mejor. Para ello, vamos a necesitar plumones de colores. Ustedes lo van a realizar con sus colores. Para poder encontrar, primero encontramos al sujeto. ¿Ya? Identificamos el sujeto y el predicado. Bien, comencemos. La primera oración está fácil porque nos dice, una niña trepó a aquel árbol. ¿Ya? ¿Quién trepó a aquel árbol? Una niña. Fíjense, una niña viene a ser el sujeto. Yo lo voy a subrayar de color rojo. Ahí. ¿Ya? Y le voy a poner la S mayúscula. Que va a significar sujeto. Entonces, a partir de acá, trepó el árbol, viene a ser el predicado. Y lo voy a subrayar con el color azul. ¿Ya? Y le voy a poner la P mayúscula. Que viene a ser la P del predicado. ¿Ya, niños? Ahora, con el color verde, voy a ubicar al núcleo del sujeto. A ver, dentro del sujeto, vamos a encontrar al núcleo del sujeto. Bien. Entonces, una o niña será el núcleo del sujeto. Habíamos dicho que es la palabra más importante del sujeto. ¿Ya? Y siempre es un sustantivo. Entonces, ¿quién es un sustantivo? Una o niña. Un sustantivo es niña. ¿Ya? Por lo tanto, niña viene a ser el núcleo del sujeto. Y lo vamos a identificar colocándola en el mayúscula punto S. Con estas iniciales lo vamos a colocar. Núcleo del sujeto. ¿Bien? Pasemos a la segunda oración. De igual manera, primero ubicamos al sujeto. ¿Qué nos dice? La bandera peruana es un símbolo patrio. Entonces, nos preguntamos. ¿Quién es un símbolo patrio? La bandera peruana. Bueno, miren, todo esto es nuestro sujeto. Hasta acá es nuestro sujeto. ¿Ya? La bandera es un símbolo patrio. Viene a ser nuestro predicado. ¿Bien, niños? Ahora, vamos a ubicar al núcleo del sujeto. Y como les dije, el núcleo del sujeto va a estar dentro del sujeto. Ya, nada tiene que ver con el predicado. Por eso dice, núcleo del sujeto. Entonces, nos enfocamos acá, en esta parte, en el sujeto. Ahora, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién es la palabra más importante? Ya, dentro del sujeto. ¿Bandera o peruana? ¿De quién se está hablando? De la bandera. Por lo tanto, bandera viene a ser núcleo del sujeto. Y vamos a poner, como les dije en las iniciales, N y S. Ya, núcleo del sujeto. ¿Bien? Ahora tenemos nuestra tercera oración. De igual manera, primero tenemos que ubicar a nuestro sujeto. ¿Qué nos dice? En el circo, los alegres payasos hicieron reír a todos. ¿Dónde está esto acá? ¿Dónde está esto acá? Nos fijamos, miren. En el circo, los alegres payasos. ¿Quiénes hicieron reír a todos en el circo? Los alegres payasos. Este es nuestro sujeto, niños. Los alegres payasos. Viene a ser el sujeto. ¿Ya? Ahora, quisieron reír a todos. Viene a ser predicado. ¿Ya? Miren acá. El sujeto está al medio de la oración. Ahora, ¿de quién estamos hablando? ¿Ya? Para ubicar al núcleo del sujeto, nos preguntamos. ¿Quién es la palabra más importante dentro del sujeto? Los alegres o payasos. ¿De quién? Dos. Payasos. ¿Ya? Recuerden que el núcleo del sujeto nos dice que es un sustantivo. Alegres es un adjetivo. ¿Ya? Y payaso sí es un sustantivo. Entonces, payaso tiene que ser el núcleo del sujeto. ¿Ya, niños? Ahora, vamos a ver más ejemplos. ¿Ya? A esto. Para conmigo. Todos estos ejemplos ustedes encuentran en su libro. Ya estamos resolviendo algunos. Bien. Vamos a ubicar al sujeto, recuerden. La B nos dice, los jugadores de tenis ganaron el campeonato. Ahora, ¿quiénes ganaron el campeonato? Los jugadores de tenis. Hasta acá, viene a ser nuestro sujeto. ¿Ya? Todo esto viene a ser el sujeto. Ahora, ganaron el campeonato, viene a ser el predicado. ¿Mis pequeños? Muy bien. Ahora, para encontrar el núcleo del sujeto que hago, me voy al sujeto y me fijo cuál es la palabra más importante dentro del sujeto. Y aparte, ¿qué es un sustantivo? Recuerden. ¿Quién será? ¿Jugadores o tenis? Yo sé que ustedes ya saben que es jugadores. Muy bien. Entonces, jugadores viene a ser el núcleo del sujeto. ¿Bien? Muy bien. De esa manera, vamos trabajando. Ahora, la E nos dice, la cartera negra es de cuero. Eso está muy sencillo. ¿Quién es de cuero? La cartera negra. Hasta negra viene a ser el sujeto. ¿Ya, niños? Muy bien. Y es de cuero, viene a ser el predicado. Ahí está. ¿Eh? Muy bien. Ahora, nos vamos al sujeto y dentro del sujeto vamos a encontrar al núcleo del sujeto. Bien. ¿De quién se está hablando? ¿De la cartera o negra? De la cartera. Por lo tanto, solamente, fíjense, cartera. No vayan a poner desde la, no solamente cartera. Viene a ser el núcleo del sujeto. ¿Ya? Es la palabra más importante y es un sustantivo. Recuerden. Muy bien. Pasamos a la F. ¿Qué nos dicen? Es divertido el libro de Jorge. Muy bien, niños. Ahora, nos preguntamos, ¿dónde está el sujeto? ¿Está al inicio o está al final? A ver. Nos preguntamos, ¿quién es divertido? El libro de Jorge. Entonces, desde acá, viene a ser el sujeto. Todo esto. El libro de Jorge. ¿Ya? Lo vamos a poner en el sujeto. Entonces, es divertido. Viene a ser predicado. ¿Ya? Ahora, para encontrar el núcleo del sujeto, me voy al sujeto. Viene a ser predicado.